buen día pum pum y ahora que no no estaba en baña pasó pum pum da gole o pi stinchi felicia domingo un día domingo cuyac y cum y nueva que cocina pasada antes de boven y mi amor si me no corto un píra 10 aquí me no tope absolutamente nada para sobre el blanquito tiene le den su poder tampoco me no guste hopi y está de en cita de lidl el supermercado y amalido bizcochos nueces a mi nota amante de nueces no guste me gusta es un diogur me acabo de tanto de soño pese mi cara de más soño y mi vídeo de la pavimento pues ahora me aviso de mes con el día 8 de día 18 túrmico santa vallana para pavimento cujo homenaje nanos duche arroba su bandera día de jimlo de bandera con el 18 de marzo así nada nadie así nada un día domingo cuyo con cara de soño yaco tiende va a ir bañar si es ahí que me eco ahora que no está va a ir bañar yaco duchen yaco duchen si duchen mi abanía acaba mi abanía acaba mi abanía ya compro me mi abanía va a ir después a mí y ahora que no me te viste a mí te quiere que mi tiende a comprar jabón pues a mi tiende a la va a paña mi tiende a mi papi ganan de hacerse limpio y profundo no me tira es limpio y seco ah sí y ya viene con su tata tawata se acande con secador uy no estoy un desastre ¡Ney! ¡Ney! ¡Baja! ¡Baja, yaco! anyway mi tiende a mi supermercado pues a mi tiende a comprar jabón y no tengo jabón ni la va a paña tengo como una punta del pelo ahí pafó está más calor que pa den el único cosa ya domingo está un supermercado está abrido en el pueblo aquí no y además además de ahora en aquí no casi seguro hay un montón de gente pero a mi que va a ir rumbo aquí no pero a mi que va a ir sacar algún poterat pa' a mi pegar de mi de mi bukina mi diario que me la escribí mi tengo un diario me imagino que vos os acababa de cinco años saca de pronto mi año que me estamos escribiendo pero esto contaba cinco años y me pega un poterat que pone de engele entonces me dice pegará bueno ya me he sacado algún poterat superfácil para hacer en el lugar que no voy a poner el poterat aquí arriba y voy a prender te prendo un seis poterat para mi pegar de mi bukina ya me voy a mostrar a vosotros cómo está y en sí lanta cundía y solo y agua el tiempo a daña completamente agua cero siempre me dice que si me gano la lotería me te compro un de casa que no es así en un hotel de Monforte pero me te quiere un hotel no te resulta pero un pub con un restaurante arriba y un bodega divina divino divina divina me te quiere un idea ideal un weekend de lluvia un caja de jabón como mi no conoce jabón que no pero mi pijame a comprarle y costa casi cuatro euros pero mi no conocele bueno esta que te potreat comer así me te cortaná de parte y parte y esta que no está mi bukina pese a vos me seguí a mirar mi Instagram y mi Facebook pues ahora en un tour día me te muestra todo mi cosas bueno 5-minute diary y esta que te son de 5 años 5-year diary y cuál así una mitad así escribí tur turcos tur tur turcos y mi te pega potreat por ejemplo o sea que te dicen que antes en la comiense la pega potreat ni una pega inda mmm no así na me avisaron ayer que nosotros vamos a comer nosotros vamos a salir nunca mi llave que nosotros vamos a quedar el día de en pijama y bueno me tienen cosas así pero el blanquito tiene súper mal influencia no, 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 blanquito no sí no, no, no entonces a mí van a comer van a comer, van a comer, van a comer van a comer mi olvida pone un lipstick bueno bueno, nuestro guáquer restaurante viene arriba y va a internet y como ya quedaste nos vengo a con que tal nunca nos lo habían antes mira, aquí está un menú para dos personas que te cuesta $24.95 pero para dos personas y tiene $34.95 ah, pato de Pekín pero tú tampoco no te gusta el pato no queremos el menú especial este sí lumpia en español en español se llama rollo de primavera rollo de primavera no sé por qué los chinos siempre parece que gritan bueno, no se llega a cascaba y a mí no me gusta comida y costa el chinés tu comida también es una cosa en jalec obviamente un chinés es súper más caro pero después me queda súper bien oh, no me gusta eso además de que tiene que nada me ha come malo y me te siente un tiki manera un tiki manera un tiki manera problema con su toma me te quiere sí bueno, mientras tanto me voy a editar un video de empapiamiento con una noticia en internet me está dedicado y después me voy a hacer las casas limpias me tiene las empapiamiento bueno ya con la entrada para encabar prácticamente me no hace absolutamente nada a ver lavando paña bueno, me ha dado las de empapiamiento también pero me trabó de casa nada bueno, me tiene mi casa y abrí acá para sobrar me saco mi paña en la máquina a menos por sacar paña al último momento me está respetando que no puedo sacar paña en el momento y no voy a viajar para visitar en el momento y no puedo y no voy a comer a mil o menos se pasa 150 paña en el momento y no pero si pero si por ejemplo me tengo un paña agua que no pone nada horto y saca el luna y saca el mar va súper bueno y no te cambia paña de encima el paña que me pone aves de domingo y no me está usa de encima y te va súper bueno pero en el momento exacto si me metes con el paña va a decir que me voy a salir a ver con el paña y voy a ver en el momento en el momento voy a salir a ver con el paña pone para encima y vos sos a cuija uebs me te visti saia entonces en otra palabra me te comienzo a limpiar mi camber de viajar cuando me prepara el paña y me voy a salir limpio cambia la clecha cambia la supe cambia tu costa y de aquí así me voy a salir a la mitad me voy a salir a la mitad me voy a salir a salir a salir de casa súper súper como manera que no estoy a salir de pavimento deep cleaning una limpieza profunda pero ya está en 6 horas de tarde y ahora quedan no ahí no me metí un clas más de pavimento recapU и AH OH mmm high y así a photographers animate un bicho mi yata しい minata chúma minata al casino energía dice me gusta un paña me gusta comprar paña y me hacer un paña nuevo me gusta me gusta vestir paña nuevo me gusta un paña variar a menos de este tipo de persona comportaba ahorita me comes un paña tres viaja de una luna no pero también me gusta creo que cada gente tiene su cosa porque me gusta pero pero me dieron con arubiana no so por hacer limpi sin música me se pone música y me dice mi blanquita con la música de alexia y no tengo que quedar así no te conoces con el musiquio no me gusta me voy a usar mi a la música de alexia y no me gusta me gusta me gusta ¡Gracias! ¡Gracias!